Hola, soy Iñaki López desde Galicia, España. Mis espacios favoritos de Natura 2000 están en Monfero, justo al lado del Parque Natural Fragas do Eume. Estos son los espacios, amenazados por poligonales industriales eólicas y molinos de 248 metros de altura. Esperamos que los organismos europeos de Natura 2000 salvaguarden estos hábitats de interés comunitario para que no se conviertan en espacios industriales.